El jurado se reunirá el próximo día 21. Entre las personas que forman el jurado, a falta de la confirmación definitiva de Adolfo Suárez, invitado puesto que hace 20 años se le otorgó el premio a su padre en la primera edición de la Fundación Premio Convivencia, formarán parte también la directora del Instituto Cervantes en Tetuán, el franciscano custodio de Tierra Santa en Marruecos, la directora de Pluralismo y Convivencia, que es una fundación también perteneciente, adscrita al Ministerio de Justicia, que recientemente ha renovado su dirección y hemos invitado a su directora a formar parte, ya que la fundación, además, premio Convivencia forma parte del Consejo Asesor de Pluralismo.